Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automovilismo y bueno, esto tiene que ver con la categoría eléctrica Fórmula E porque la Fórmula E finalmente va a completar la mitad de su temporada ni más ni menos que en un aeropuerto y bueno, de las 11 carreras de este año, 6 van a tener lugar en este mismo... en este mismo recinto y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, si hay un campeonato del motor que lo ha pasado realmente mal durante este periodo del coronavirus ha sido precisamente la Fórmula E debido a la particularidad de su calendario más parecido al del periodo de los colegios o de las temporadas de fútbol de septiembre a julio que al de cualquier otra categoría del automovilismo, bueno. y es que el grueso de la temporada del campeonato de automóviles eléctricos debía tener lugar precisamente cuando más ha azotado la pandemia del coronavirus costó salvar la quinta temporada de la carrera disputada en Marruecos el último día de febrero cuando la situación ya estaba muy horrible y tras eso se fueron uno a uno, se fueron posponiendo o cancelando todas las carreras de la presente temporada nadie le extrañó que se cancelara el evento de Sanja a pesar de estar en una isla china bastante alejada del epicentro de la infección bueno, pero luego vino Roma en Italia, París en Francia, Seúl en Corea del Sur, Jakarta, Nueva York y Londres bueno, la temporada de Fórmula E iba al traste sin poder evitarlo, la FIA intentó anteponerse, realizó un cambio normativo estipulando que 6 carreras serían suficientes para dar por válida la temporada, sin embargo el campeonato todavía tenía que disputar un evento más bueno, se propusieron distintas opciones y se habló mucho de realizar la prueba restante en la pista española de Cheste precisamente en el circuit Ricardo Tormo en Valencia, donde estaban estacionados los autos y siendo este un trazado ya conocido por la secudería de la mayoría de los pilotos al haber realizado varias pruebas ahí pero como nada podía salir perfecto, la situación en España no estaba para autorizar ningún evento ni aunque fuera a puerta cerrada bueno, afortunadamente la situación de la pandemia del COVID-19 ya se está relajando y la Fórmula E encontró la forma de finalizar la temporada antes de que el nuevo calendario de la temporada 2020-2021 se le viniera encima, la solución que es un atracón de carreras en un aeropuerto abandonado bueno, el céntrico y pequeño aeródromo de Tempelhof, situado en la capital alemana Berlín ya ha servido de sede en el pasado para la Fórmula E y también iba a ser sede de una cita en la presente temporada antes de que la crisis de la pandemia del COVID-19 cambiara la regla del juego bueno, eso no quita que la decisión del campeonato no sea algo chocante ya que se van a llevar a cabo un total de 6 carreras a lo largo de dos fines de semana bueno, más de la mitad de este campeonato de FIA va a tener lugar en un aeropuerto la Fórmula E ha encontrado la forma de sacar 3 pistas diferentes usando las pistas de aterrizaje y los viales de asistencia a las mismas realizando dos carreras en cada circuito la carrera por día del miércoles 5 de agosto al domingo 9 con el viernes de descanso y terminando la temporada con una nueva doble carrera el 12 y 13 del mismo mes que cae los días miércoles y jueves sin lugar a dudas todo un calendario de batalla bueno, todas van a tener lugar en Berlín precisamente en el ex aeropuerto de Tempelhof y bueno, ahí están las carreras ya antes disputadas y ahí están las carreras que entre el 5 de agosto y 13 de agosto se van a disputar todas van a ser carreras dobles y bueno, todas van a ser en el mismo lugar y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao